El gobierno de Nicaragua respondió a las sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro funcionarios del estado, entre ellas a la hija presidencial Camila Ortega. La administración nicaragüense califica esta acción como irreferencia en los asuntos internos. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional protesta enérgicamente ante esta reiterada violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los estados. Los estados que no nos reconocemos como colonia de ninguna potencia y que reivindicamos la dignidad y el decoro nacional en legítima defensa de nuestra autodeterminación frente a los Estados Unidos de Norteamérica y cualquier otra entidad colonialista y neocolonialista que a estas alturas de la vida creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra independencia. Y es que justamente tras la detención de opositores, el Departamento de Estado norteamericano anunció sanciones para funcionarios como Ovidio Reyes del Banco Central, Camila Ortega, hija de la pareja presidencial, Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional y el coronel Julio Rodríguez, director del Instituto de Previsión Social Militar. El gobierno norteamericano aclaró que estas sanciones son de carácter individual y se derivan de la escalada represiva contra la oposición. Marcos Medina, Noticias 12.